Don Felipe, adelante. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, de hecho nosotros en este momento nos encontramos en el límite entre las comunas de Ningüe y Portezuelo. Acá, en este lugar, a esta hora se está realizando un intenso operativo de búsqueda en el contexto de las indagaciones que se están realizando ya hace bastante días, más de 40 días, para dar con el paradero de Carolina Fuentes Bustos. ¿Quién es ella? Ella, el pasado 15 de junio, de acuerdo a lo que dicen sus familiares, salió desde la región metropolitana rumbo a la comuna de Ningüe. Ella es oriunda de acá, de esta localidad de la región del Ñuble. Vino, estuvo con familiares, participó de la repartición de una herencia producto de la venta de una camioneta. Así comienzan a transcurrir los días y lo último que se sabe de ella es el día, el pasado día 25 de junio, cuando ella establece comunicación telefónica con uno de sus familiares en Santiago. Comenzaron a pasar así los días y el 30 también reciben un llamado telefónico. Sin embargo, ahí dejaron de tener contacto con ella y se le perdió el rastro. Su familia dice que hay una situación que le llama particularmente la atención. ¿Cuál es? Que los días 1, 2 y 3 del mes de julio recibieron unos mensajes vía WhatsApp. ¿Cuál es la particularidad? De que, de acuerdo a sus familiares, estos mensajes tenían falta de ortografía. Un rasgo muy poco común y que, de hecho, era una situación que le molestaba bastante, de acuerdo a lo que dijo su hijo, la falta de ortografía. Por eso es que le llamaron bastante la atención esos mensajes. Se lo decía al comienzo de este despacho, nosotros estamos en este momento en el límite entre ambas comunas, donde se está concentrando en este momento la búsqueda. ¿Por qué en este lugar? Porque acá habría estado ella, habría tenido contacto con el dueño de la casa, a quien conocía, recordemos que ella es oriunda de la comuna de Ningüe, y, de acuerdo a sus familiares, lo que dicen, ella habría estado acá los últimos días antes de que se le perdiera el rastro. Es por eso que acá está la policía de investigaciones, bomberos, carabineros, también el ejército, colaborando en la búsqueda, que en este momento se está concentrando acá, en este punto. Recordemos, luego de más de 40 días que han pasado desde que se le perdió el rastro, a fines del mes de junio, entre los días 25 y 30 de junio. Yo los quiero invitar a que pasemos a escuchar declaraciones. Siempre tengo contacto con sus hijos y no, no, bueno, para mí desde el día 15 más adelante, tengo todo extraño, no sé qué pensar, que dónde está Carolina, no sé realmente qué pensar. Tenía una muy buena comunicación con sus hijos, ella siempre se comunicaba con sus hijos, siempre. Nunca hubiera apagado el celular como está ahora. Siempre ella, el teléfono lo trataba prendido, se comunicaba con ellos, sobre todo con su hijo mayor, con Nicolás, eran como uña y mugre, como se dice, perdón que diga así. Ellos siempre se comunicaban, siempre con pinches, con mi hijo menor, siempre igual, cariñosos, siempre estaban ahí en contacto, pero ella nunca hubiera apagado el celular como está ahora apagado, que nunca más se prendió. La última persona que lo trasladó, que fue el día 25, el día 25 de junio, era una persona conocida, una persona conocida de los familiares de ahí y se supone que la trasladó desde el campo a Chillán y esa persona era conocida. Pero yo realmente de ahí estoy perdido, toda la línea del tiempo yo estoy perdido. ¿Qué pasó ahí después con esa persona? Se supone que esa persona que debe tener alguna respuesta, yo pienso que esa fue la última persona que la vio. Claro, es por eso que las búsquedas se están concentrando acá en este lugar, su regreso al terminal de Chillán nunca se habría concretado, puesto que tampoco se concretó evidentemente su viaje hasta la región metropolitana, es por eso que en este momento se están concentrando las búsquedas acá en este punto. Hay que precisar que en este lugar, en la imagen en vivo que estamos viendo en este momento, es en donde se está concentrando mayormente la búsqueda en este momento. Sin embargo, se está realizando también en otros puntos alrededor de este punto central. Hay un área de alrededor de 40 kilómetros cuadrados en la que se están rastreando posibles pistas respecto de estas mujeres. Por eso, que se lo decíamos al inicio de este despacho, está trabajando en este lugar la policía de investigaciones, carabineros, personal de bomberos y también el ejército que está colaborando con toda esta, podría denominar operación rastrillo que se está realizando en este lugar limítrofe entre las comunas de Ningüe y Portezuelo para poder obtener alguna pista. Está evidentemente también su familia. Nosotros pudimos hablar con Nicolás, con su hijo, con Manuel, tío de Carolina, quienes, claro, han estado también participando evidentemente ellos acá de la búsqueda que están liderando también estos organismos que les mencionábamos, la policía, carabineros, bomberos y también el ejército. Revisemos también más declaraciones que tenemos en torno a este caso. Mi madre, tengo entendido que ella se retiró del domicilio, mi tío, acá en Lircay, el día 25. Esa fue la última vez que se tuvo contacto visual, valga decir que se vio con algún familiar de nosotros. El último contacto vía WhatsApp que se tuvo fue el día 3 de julio, más o menos como a las 3 de la tarde fueron los últimos mensajes que salieron de su celular, de su WhatsApp. Decía prácticamente que ella estaba bien, que le habían dado la oportunidad de viajar al sur y que iba a estar bien y que iba a ser solo por unos días. Hoy día nos encontramos efectuando diligencias propias de la investigación, utilizando los medios tecnológicos, el canal aéreo, para poder tener otra perspectiva del lugar donde mañana o posteriormente se efectúe un rastreo terrestre. A través de la colaboración de helicópteros y de la policía de investigaciones, poder hacer un recorrido y tener otra mirada respecto del terreno de donde Carolina tuvo noticias por última vez. Claro, lo decía la fiscal, esta búsqueda no solo se está realizando por tierra, también hay un helicóptero de la policía de investigaciones que también está realizando un rastreo por aire acá en esta área, en esta gran área que les decíamos nosotros, en las cuales se están realizando indagaciones y que en este momento tienen las principales diligencias en esta casa que se encuentra aquí en el límite entre las comunas de Ningüe y Portesuelo, donde en este momento, como lo ven ustedes en la imagen en vivo, se está realizando este trabajo tanto al interior de este domicilio como también en sus alrededores. Acá hay que decir un sector rural de muy difícil acceso incluso de la carretera principal para llegar acá en este lugar, incluso hay que llegar con vehículos 4x4, es por eso que también se está realizando la búsqueda con medios aéreos acá en este punto. Bien, Felipe, seguimos muy atentos al resultado de esta búsqueda que evidentemente esperamos tenga un buen resultado. Seguimos ahí contactados con ustedes en la región de Ñugle. Gracias, Felipe. Buenas tardes.